Buenas tardes, buenos días o buenas noches. Todo depende del momento en el que estén viendo este video, ¿bien? Y bueno, recién subí el video, bueno, estaba revisando buenas cositas, pero bueno. Y ya me dio, alguien me hizo una pregunta y me pareció interesante, ¿bien? Quizás esta pregunta tendría que haberla puesto en su momento, tendría que haber puesto en el mentiras acerca de la video, o sea, mitos acerca de gaming, o sea, mitos acerca de la computación. Pero en aquel momento se me pasó por alto, porque fui yo, fui para las que a mí me parecían más más obvias y que realmente son un mito, ¿bien? Pero bueno, vamos a ver el comentario que me hizo, en este caso, el señor Rodrigo DJ. Vamos a ver, vamos a ver, por este lado, ¿bien? Hola Darío, una pregunta, estoy por ensamble. Ok, tengo ganas de un i5 94009F, supongo que habrás querido decir 9400F, sí, ok, o algún Ryzen, pero me dio más por el i5, es decir, no sé cuál es la madre que puede soportar 6 cuncros físicos, alguna recomendación, actualmente tengo una GB H3100-H y algunos me dicen que voy a andar muy corto, la madre en cuestión es esta, básicamente, ¿bien? Entonces, vamos a fijar, vamos a ver una cosita, vamos a mirar, entonces, soporte, especificaciones, soporta procesadores de octava y novena generación, Core i9, Core i7, Core i5, Core i3 y Pentium, Cell Celeron y LGA11 de momento, a ver, entonces, claro. Entonces, el detalle es, ¿cuál sería el mito aquí? ¿bien? El mito, en este caso, o en este caso, el concepto equivocado que tiene mucha gente es que, es que la madre puede afectar el rendimiento del procesador o, en este caso, el rendimiento de una gráfica, ¿bien? Y eso realmente no es así, ¿bien? Vamos a determinar, vamos a explicar una cosita, ¿bien? La diferencia que tendríamos entre una madre de gama alta, baja y una de gama alta, está en el chipset, básicamente, ¿bien? En esencia está en el chipset, en la cantidad de memoria que soporta y en el chipset, ¿bien? En una madre, pero, o sea, igualmente, o sea, básicamente, toda la diferencia estaría en el chipset, porque al fin y al cabo es el que soporta más o menos líneas PCI o el que soporta más o menos canales de memoria es el chipset, ¿bien? Los chipsets A310, que son los más económicos que tenemos en octava y novena generación, soportan pocas líneas PCI, soportan dos memorias, nada más, y soportan pocos USBs y pocos pocos discos duros, esa es la limitante que tiene, o sea, tú una PC que tenga un A310 vas a poder ponerle hasta cuatro discos, vas a poder ponerle una sola gráfica, vas a poder ponerle dos memorias nada más, dos de ocho, o sea, capaz 16 GB o 32 GB, y no vas a ponerle, no vas a ponerle, no sé, vas a poner 10, entre 10 y 15, más o menos, 15 USBs, ¿bien? Pero más allá de eso, el chipset no te da otra limitante, ¿bien? Es decir, un procesador, y más si tenemos en cuenta que básicamente es un procesador F, ¿bien? En qué, a ver, digamos de esta forma, en qué momento puede limitarte el rendimiento una... una madre, en el momento de que tú compras un procesador K, ¿bien? Un procesador K, que vas a utilizar memorias a frecuencias muy altas, ¿bien? O sea, el problema es el siguiente, cuando tú usas un procesador de stock, con sus frecuencias de stock, cualquier madre te lo vas a aportar, cualquier chipset te lo vas a aportar, porque ese procesador de stock, por lo menos en el caso de Intel, digamos de esta forma, me cubro, que en el caso de Intel, los procesadores, por lo general, se prueban a velocidades de stock, ¿bien? Se prueban a velocidades de memoria de stock, ¿bien? Así vas a encontrarte con que un procesador de octava generación te pide 2.173 o 2.400, y uno de novena generación te pide 2.666, que son velocidades relativamente accesibles para, a día de hoy, de R4, ¿bien? Actualmente se consiguen memorias de esas velocidades muy baratas, ¿bien? Porque son básicamente, incluso van a encontrar sin disipar, vas a encontrar memorias sin disipador, o sea, memorias de uso general, no gaming ni mucho menos, a 2.666, ¿bien? Ahora, el caso diferente en este caso es cuando tenés un procesador, como podría ser un procesador K, como podría ser a día de hoy, podría ser un 8.700K, por ejemplo, que al momento de que tú vas a hacer un overclock, ¿bien? Vas a apreciar una madre que soporte un overclock, que tienes una madre Z, y vas a apreciar memorias que soportan un overclock, porque al momento de que tú estás subiendo la velocidad del procesador, vas a, inevitablemente vas a apreciar que las memorias vayan más rápido también, ¿bien? Pero en este caso, el caso puntual que me estaba diciendo Rodrigo, y en el caso de la mayoría de las personas, tú vas a utilizar un procesador, ya sea un 9.400, o un 8.100, un 8.300, un 8.400, o cualquier procesador que no sea K, ¿bien? O sea, que no tenga, al final, la K, si la vas a utilizar con las velocidades de stock, y vas a utilizar memorias a velocidades de stock, realmente la madre no te afecta a nada, ¿bien? El chip de la memoria, en este caso el chipset, y en este caso la madre, lo que termina es ¿qué tanto puedes ampliar a futuro ese, o sea, ¿qué tanto se puede ampliar ese componente? O sea, esa máquina, ¿bien? Tú con una madre Z vas a poder poner muchos, vas a poder poner, vas a poder hacer RAID de discos, para tener una velocidad más rápida, sí, vas a poder poner, no sé, 10 discos, vas a poder poner muchas, muchos USBs, vas a poder poner hasta dos gráficas seguramente, en un slide o en un crossfire, y vas a poder utilizar un procesador K a alta velocidad, con overclock, y vas a poder sobrecargar la memoria. Esa sería la ventaja que tiene una madre Z con respecto a una madre H310. Pero realmente, el hecho de que, o sea, ¿qué es lo que me dice? ¿Soportaría seis núcleos físicos? Sí soporta, de hecho. Nos fijamos ahí en la información, y dice que, de hecho, cualquier madre con H310, o cualquier madre que tenga un procesador H310, perdón, que tenga un chipset H310, soporta, soporta, soporta incluso hasta un i9. ¿Bien? ¿Bien? El detalle que va a tener con i9 es que no va a soportar, si vos te compras un 9900K, por ejemplo, no vas a soportar, no vas a poder hacer overclock, porque la madre no soporta overclock. ¿No? Otro detalle particularmente nos quedaría, sería, en este caso, a tener en cuenta, sería si hay que actualizarla o no. Ese es un detalle también bastante interesante, a tener en cuenta. ¿Bien? Vamos a venir para este lado, y vamos a ver, si esa madre, por defecto, viene con soporte para, para la serie 9000, que eso ya es otra cosa. ¿Bien? Aquí lo que tenemos particularmente, si nos fijamos, es que para tú poder ponerle a esa, a esa memoria, para que tú, para que a esa máquina le puedas poner, un procesador de novena generación, que eso ya es otro detalle, vas a tener que actualizar la BIOS. ¿Bien? En este caso, por ejemplo, tenemos que, la, la, en este caso, la versión F4, de la BIOS, de este modelo, ¿Bien? Eh, levanta, botea con los Intel 9000, pero no lo soporta, básicamente. Botea solamente. Entonces, y estamos hablando de que esta versión de, de la BIOS, es de, el 3 del 7 de 2018, o sea, le salió el año pasado. ¿Bien? Ahora, eh, para que tú puedas tener, eh, que tú puedas tener, en este caso, optimizado, para, que está optimizado, o en este caso, soporte para los futuras, en este caso, para los futuros, ¿Bien? Básicamente, tú, para poder ponerle, un procesador, de la nueva generación, en todo, en toda regla, tendrías que venir, para esta versión, hasta la F12, básicamente. Tenés que actualizar, tenés que descargar, la versión F12, de la BIOS, que esta, versión de la BIOS, es del, 3 del, 18 del 3, del 2019, o sea, de marzo de este año. ¿Bien? Si tú tenés, la BIOS actualizada, a F12, o superior, ¿Bien? En este caso, eh, vas a tener, vas a poder ponerle, un procesador, de esta generación, de la nueva generación, ningún problema. Incluso, si nos vamos, eh, bueno, aquí también, particularmente, vas a tener que poner, eh, del 8 del 7, o sea, del mes de, junio, sería, vas a tener, vas a tener, que actualizar, eh, vas a tener que actualizar, a esta versión, que es la F13, porque en este, este, porque aquí, como vemos aquí, hay un parche, un parche de seguridad, una corrección de seguridad, ¿Bien? De los propios, los procesadores Intel, ¿Bien? En este caso, está en la página de Intel, bueno, acometentemente, lo que se encontró, es esto, una molde de vida, ¿Bien? La micro arquitectura, o en este caso, en la forma en cómo funcionan, los procesadores, que con esto, con esta versión de la BIOS, tú ya estarías, eh, salvado, para estos errores, ¿Bien? Básicamente, tendrías que descargarte, si tenés la versión, en este caso, ya le digo, si tenés una versión, F12, ¿Bien? Es decir, una versión, F2, F11, de la, de la BIOS, de esta, de esta placa, una F11 superior, ya vas a tener soporte, para la generación 9000, básicamente, simplemente, el único detalle, que podrías llegar a tener, con ese modelo tuyo, que tú tenés, es que, si tú lo compraste, antes de, en este caso, si lo compraste, antes de, octubre de este año, básicamente, o sea, si tú lo compraste, a principio del año, o lo compraste el año pasado, esa madre, ¿Bien? Y no está actualizada, la última versión de la BIOS, ¿Bien? Podés tener, en este caso, pues, que no levante, en este caso, con, que no levante, con, con la generación 9000, porque no está actualizada la BIOS, o incluso, podés llegar a tener, algún problema, en este caso, pues, te puede llegar a entrar, este tipo de virus, cada una de las habilidades que tiene, que corrige la última versión de la BIOS, pero más allá de ese detalle, de que, en este caso, realmente, lo que habrías que hacer es que, tendrías que actualizar la BIOS, tendrías que poner la BIOS, a la última versión, antes de cambiar el procesador, ¿Bien? o si, si particularmente, tú no me decís, pero si vas a comprar, si la madre, tú ya la tenés, bueno, supongo, tenés que actualizarla, a la última versión, para, para, para poder soportar la generación 9000, ¿no? Y si no, y bueno, si la vas a comprar, la idea sería que, le pidas al vendedor, que te la haya actualizado, a la última versión de la BIOS, ¿Bien? Nada más, simplemente eso, el detalle sería ese, el detalle sería, vendría por ese lado, el, en este caso, la madre no te va a afectar, o sea, la madre no afecta, eso, saquencelo de la cabeza, eso es un mito, de acá a la china, eso hay gente, es algo que, no sé, no entiendo por qué la gente repite eso, como loritos, la versión de la madre, o sea, la madre, el chipset de la madre, no afecta al rendimiento del procesador, no afecta al rendimiento del procesador, y menos de un procesador, que no sea vercloqueable, en el caso de, te lo puedo llegar a entender, si tú me decís, que es un procesador, que soporta vercloque, si, te lo llevo, te lo entiendo, te la llevo, porque, tú, con una madre, de un, o sea, tú con una madre, Z, le puedes sacar un poquito mejor rendimiento a ese procesador, pero estamos hablando que es un procesador, de uso general, es un procesador, incluso un procesador F, bien, que no tiene, ni siquiera, ni siquiera tiene una, o sea, que es una versión recortada del procesador, básicamente, porque le sacaron la tarjeta gráfica, bien, no vas a tener ningún problema, no vas a tener ningún problema de rendimiento, entonces eso es un concepto tonto, que no sé dónde, no sé a quién se le ocurrió eso, no sé, a ver, puedo entenderlo, porque en otras generaciones, o sea, generaciones atrás, había algunas madres que no soportaban todos los procesadores, bien, pero estamos hablando de generaciones como 765, como 366, o cosas por estilo, bien, pero en la actualidad, estamos hablando de segunda generación para acá, o sea, de la serie, de los 1155 para acá, cualquier madre, incluso la más barata que encontrés, de Intel, va a tener soporte para todos los procesadores de esa generación, mientras que el profesor sea de la misma generación, o sea, sea convertible con el mismo Zócalo, no vas a tener ningún problema, bien, espero que se haya entendido, ahora sí, nos vemos en la próxima, hasta luego, hasta luego.